Hoy en la vecindad La yo pico tú lo bendito, soy forjizo Uy, qué revoloteo en el machinero Que al moro para estar Ya llame hoy en el sol, que aquí para estar Uy, qué revoloteo en el machinero Que al moro para estar Uy, qué revoloteo en el machinero Que al moro para estar Uy, qué revoloteo en el machinero Que al moro para estar Uy, la vecindad